hola que tal bienvenidos de nuevo a pasmofobia y hoy hoy tendremos el fantasma frente frente cara a cara como nunca antes bueno tal vez no tan así pero si vamos a tenerlo aquí aquí vamos a tener pero les guste den su like suscríbanse si no se han suscrito sus comentarios ahí abajo ya saben vámonos de una vez con fazmofobia sé qué detector detector mf incienso y la sal se llama robert garcía pues según que lo lo cambiaron o le hicieron algo así que pues lo podemos tratar de usar aunque ahora tengo que ahora tiene más rango y no sé qué llevan termómetro a alguien qué me llevaré cámara me va a llevar cámara yo me voy a llevar un crucifijo por ese caso bueno yo voy por este lado para aprender los grex están de este lado del otro lado están contéstalo contéstalo te dije que acá estaban no pero en el mapa los vi y están de este lado pues voy a empezar a ver por acá ah pero pues todavía no sube la temperatura alex chécale los ruiditos a ver si te sale algo por dónde escuchar por dónde escuchaste el teléfono por acá ok vamos por allá entonces este cuarto está en 10 bueno 13 ahora 10 dónde fue ese teléfono 13 me sale aquí otro a de ser arriba a de ser arriba ve lejos me parece que sí es abajo se me parece que se va a hacer abajo a menos que se fuera esta posición de acá pues no lo sé me parece que va a ser acá abajo por aquí a lo mejor y teléfono pues aquí también hay teléfono aunque está a 16 grados ¿dónde? ¿dónde? no hay teléfono por ahí se escuchó no hay teléfono pero no hay teléfono pero no hay teléfono 14 grados no hay teléfono sí pero no sé no tengo muy claro para dónde se escucha no hay teléfono no hay teléfono oigan es aquí en este cuarto en este cuarto aquí 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 es bajo cero ok sí bajo cero confirma me movió la puerta le voy al camión por cosas ¿qué traen ustedes? puse un crucifijo y el EMF ah ok voy a ponerle EMF más cerca a la puerta ahí está el teléfono ¿ves? si era ahí ok pues podemos estar seguro de que el satélite ese no sirve para nada ok vamos el de la sal perdón pero llegármelo creo que sí sí tal ya pongo el de la sal y el de la huella ya pusieron el spirit box ¿verdad? una cámara de fotos y... no aquí trae la spirit box ah ok bueno yo trae una de vídeo para poner tienes que tener la luz apagada para que funcione el spirit box creo que lo mató creo que sí tomó... escuchó fotos no sé si tomó huellas dactilares pues hay una foto que tomó él y le salió huellas dactilares así que ahí está otra prueba pues hay huella ya no ocupo eso déjame si quizás no está no se ve solo pero no la pichó no la pichó o no la pichó me cuentó su cadáver y no se sabe que no se ve que se ve que se ve que se ve por ahí nada voy a mover la cámara para apuntando de la puerta hacia adentro prendió una luz pero no la del pasillo prendió otra el otro pasillo supongo ok la voy a poner apuntando hacia adentro si quieres traer yo no sé qué traes ahorita falta lo del incienso llevo yo lo que yo llevo el otro crucifijo como andamos de cordura píngate píngate ahorita ahorita le tomo foto ¿dónde está el crucifijo que pusieron aquí? eh ya no está bueno yo pues ya puse uno yo no contó la sal ese nunca nos ha contado creo por más que le tomamos fotos sí creo que creo que alguna vez interacción no 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 me acuerdo sí creo que tal vez no quién sabe no recuerdo la verdad algo quiere ahí mira está diciendo no sé qué la sal ok ya le tomamos foto a la sal mejor que le tomas otra vez MF corre 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 o que tomas las fotos no Ya lo tengo, ya lo tengo. Voy por ella. ¿Estás bien? ¡Ah, no me alcanzó! Tomé fotos, pero no sé si contaron. No, no contaron. Más bien, no le tomé. No contó lo del incienso. Pues no se ven orbes, al menos no de aquí. Ah, deja ver, ¿qué puede ser? Puede ser espectro o Banshee. Temperatura es bajo cero, ¿no? Es MF nivel 5 para Banshee. ¿Y para espectro? Spiritbox, para espectro. Spiritbox. Ah, pues al ver no va a haber. Definitivo. Spiritbox o MF, ¿verdad? Pero no cheque ahorita el MF. Ya es que estaba sonando antes de que... Sí. Traete otro churro. Me traje la cámara y... ¿Me llevo otro churro o qué? Por si acaso. Sí, si quieres, por si acaso. Ok. Tú traes el encendedor, ¿no? Ahorita te lo pido allá. Sí. Allá hay otro, aquí hay otro. Ah, sí, pero llevo la cámara para las fotos. Ah, sí, cámara. Oh, es verdad. Necesitamos Spiritbox o MF. ¿Dónde está el Spiritbox? Oh, está en el piso. ¿Estás aquí? Sí, pero tiene la sala encima. ¿Estás aquí? 5, 5, 5, es 5. Es lo que quería decir, no sé, el de seguro. Es lo que quería decir, no sé, es 5, es 5, es 5. ¿A dónde vas? Ah, sí, es verdad. Prendelo, préndelo, préndelo. Ah, no, 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 no. Tiene que aparecer primero. Ya que aparezca él, ¿no? Después de que él... Después de que haga su casa. Su casería. Ok. Es un Banshee. Oh. Entonces tú eres el objetivo. Porque a ti te siguió. Sí. Ok. Entonces a mí no me va a hacer nada. Yo puedo estar más cerca. Voy a apagar esto. Voy a apagar esto también. Con tranquilidad. Y le voy a tomar foto cuando salga. Hazte más para allá. Ok. Ven por ella si te atreves. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Ven por tu presa. Está lista. A ver si no va a atacar, ¿no? ¿Estás ahí? Por el crucifijo. ¿Será? Como que apagó una luz. Pues sí puede ser por el crucifijo, ¿eh? Porque ya no está. Y ahorita que estaba adentro, sí estaba. A ver si no está. Un poquito para allá. ¿Qué? Ahora sí. Ya no hay crucifijo. A ver. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a mover para acá para poder irme por las escaleras. Sí. Un poquito más para allá. Ah, por ahí. A ver si no apareces del baño. Aparecete. Manifiéstate. Aviéntanos todo lo que tienes. ¿Eso es todo? Eso. Ahí viene, viene, viene. Ve, corre, corre, corre. Te voy a tomar foto. Voy a ver para abajo. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Pero no puedo tomar foto. Parpadea mucho. Espera. Tenemos foto. Tenemos foto. Tenemos foto. Perfecto. Ya voy para abajo. Para pasarle al inciente. Oh, sí. Sí. Pues velo prendiendo desde aquí. Por aquí paso de todas formas. Yo traigo el otro y lo pasamos adentro también. Ok. Correle, correle, correle. Tira el encendedor en el piso, ¿ok? Para prenderlo y pasarlo ahorita por su cuarto. Ok, ok, ok. Correle, correle, correle. ¿Ya lo tiré? Sí. Ya lo agarré. No ha salido. No ha salido. A ver. Queda atorado aquí, ¿no? Escucho, lo escucho. Me asusta ¿Se metió ahí? Listo Voy a pasar el incienso Te veo en el camión Banshee, ¿ya lo tienes? Banshee, Banshee Alex, Banshee ¿Tú me dices, ya está lista? Sí, ya Dale, dale Muy bien, muy bien ¿Qué tal con el fantasma? ¿El Banshee o... Pues si era... No era la, era él Pudimos tenerlo a milímetros casi casi Porque no era yo el objetivo Y así pude tenerlo así tan de cerca Y pudimos verlo frente a frente Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse si no se han suscrito Dejen sus comentarios ahí abajo Y pues, ya los veo en el próximo video Adiós